Música Marcelo Quiroga Santa Cruz, un líder socialista que desapareció durante la dictadura militar un 17 de julio de 1980 hoy es recordado por activistas de derechos humanos, mineros y familiares de la dictadura de Hugo Vance Suárez y García Més un narcogolpe que ha asesinado a muchos compañeros dirigentes de la central obrera boliviana al compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz y en caracoles a los mineros que han resistido hasta el 5 de agosto los ha masacrado hay muchos desaparecidos anónimos, eso estamos recordando nosotros luego de 34 años de recuperar la democracia en nuestro país los familiares de las víctimas continúan recordando este día con un acto de injusticia mi hermano ha desaparecido el 17 de julio y hasta el día de hoy no hemos encontrado ni justicia ni sus restos seguimos en espera de que se castille a los culpables la representante de las víctimas de los gobiernos dictatoriales, Nila Heredia quien también sufrió los vejámenes de la dictadura espera que los parlamentarios culminen con la ley de la verdad que permita la desclasificación de los documentos de las fuerzas armadas un proyecto de ley presentado a la cámara al parlamento y que está detenido ahí porque han habido grupos de compañeros que quisieran incorporar el tema del resarcimiento económico de verdad nos parece que ellos tienen derecho pero para nosotros lo más importante es la investigación que se sepa quienes son los responsables, los culpables Marcelo Quiroga Santa Cruz fue brutalmente asesinado y torturado el 17 de julio de 1980 durante el asalto a la central obrera boliviana en un acto que formalizaba el golpe militar de Luis García Mesa en contra de la primera y única presidenta de Bolivia, Lidia Gayler Tejada Yo como militante del Partido Socialista 1 desde el momento de su desaparición soy ferviente luchador bajo el pensamiento de nuestro jefe líder Marcelo Quiroga Santa Cruz nosotros los socialistas nos hemos sentido huérfanos desde la desaparición, desde el asesinato vil, cruel, criminal de Marcelo Quiroga Santa Cruz el cual ha sido víctima de la dictadura de García Mesa El nombre de Marcelo se incluye en las listas de desaparecidos de las dictaduras militares en Bolivia y toda América Latina esta es una de las grandes deudas de nuestras democracias con los pueblos por lo que es necesario que exijamos justicia que no olvidemos a los hombres y mujeres que lucharon por un mejor mañana por un presente distinto A pesar que yo no conocía quizás en ese tiempo estuve niño o bebé pero hoy después de escuchar los mensajes también de los hermanos ex dirigentes que siempre han sido líderes de nuestro líder Marcelo Quiroga Santa Cruz hasta hoy no se sabe dónde están sus restos como debía ser una sopultura cristiana que todos lo realizan pero nosotros tenemos ese corazón sigue dolido que un líder que lo han hecho desaparecer cobardemente Quiroga es recordado por su labor política tanto como parlamentario de la república como por ser líder fundador del Partido Socialista 1 además es reconocido por su lucha incansable en defensa de los recursos naturales Han pasado 34 años del golpe encabezado por Luis García Mesa a quien, entre otras cosas fue responsabilizado por la muerte del ex líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz la muerte del ex sacerdote jesuita Luis Espinal la masacre de la calle Harrington además de hechos de corrupción El 21 de abril de 1993 el ex dictador es sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto pena que empezaría a cumplir en 1995 en ese transcurso varias veces internado en la clínica Cosmil de la ciudad de La Paz donde actualmente se encuentra desde septiembre pasado Yo calculo hasta la siguiente semana nos puedan llamar a una audiencia para que se pueda determinar justamente lo que nosotros hemos solicitado en particular que es la internación médica en Cosmil y el tratamiento médico especializado que así nosotros lo hemos requerido con toda la documentación legal idónea correspondiente y bueno, posteriormente analizaremos la presentación del derecho a libertad condicional y de esa forma ver la posibilidad de que el general Luis García Mesa pueda obtener este beneficio pero más aún de aquello lo que a nosotros nos interesa es el tratamiento médico especializado que se le pueda brindar como hemos solicitado y así también los médicos forenses y los médicos de Cosmil así lo han dispuesto Campero también afirmó que dentro de otros procesos que se le siguen por legitimación de ganancias ilícitas está presto a declarar y asumir su defensa por tratarse de acusaciones sin fundamento señaló Todos somos Evo Con Evo vamos bien Todos somos Evo Con Evo vamos bien Todos somos Evo Con Evo vamos bien La Coordinadora Nacional por el Cambio Conal Camp oficializó el lanzamiento de la campaña electoral del binomio del Movimiento al Socialismo Evo Álvaro para este próximo 25 de julio a partir de las 15 horas en la Plaza Villarroel Vamos a partir de este lanzamiento de nuestra primera convocatoria de nuestra gran concentración van a haber concentraciones en cada uno de los departamentos va a haber concentraciones en cada uno de los sectores y quisiéramos acercarnos al millón de concentración y esperemos que eso lo vamos a conseguir todos los sectores estamos garantizando la asistencia de los mineros los fabriles los campesinos los constructores van a estar los maestros van a estar los estudiantes En las áreas rurales del país las organizaciones sindicales financiarán la campaña electoral del MAS mediante los usos y costumbres según la región Cada autoridad sale con sus propios medios a esos ampliados provinciales también a los centrales agrarios con nuestros aptapis con nuestros propios medios entonces esa es la práctica que tenemos no necesitamos recursos nosotros como movimientos sociales pero sin embargo a nivel de las organizaciones sociales nacionales está de la misma manera analizándose de que nosotros tenemos que movernos con nuestros propios recursos con nuestros propios medios para no afectar ningún recurso del Estado Diez organizaciones políticas presentaron sus propuestas el pasado 4 de julio ante el Tribunal Supremo Electoral de estas solo 5 participarán en las elecciones del próximo 12 de octubre y son las siguientes El Movimiento al Socialismo con Morales y Linera Unidad Demócrata con Doria Medina y Suárez Partido Demócrata Cristiano con Quiroga y Yarui Movimiento Sin Miedo del Granado con Gil y el Partido Verde con Vargas y Soria Bueno, hemos visto últimamente por este proceso de cambio estamos viendo que no hay otro líder como nuestro presidente Evo Morales tampoco hay un partido político que tiene su programa de gobierno bien preparado en coordinación con las organizaciones sociales Vayamos un poco más atrás por ejemplo en las elecciones generales del 2002 hubo 11 candidaturas entre las que se destacan el Movimiento Nacionalista Revolucionario que obtuvo el 22.46% de la votación el Movimiento al Socialismo con el 20.94% Nueva Fuerza Republicana con el 20.91% es decir ningún partido político logró el 25% de la votación y en las siguientes elecciones las del 2005 hubo 8 candidaturas el Movimiento al Socialismo obtuvo el 53.74% Poder Democrático Social el 28.62% y Frente de Unidad Nacional el 7.81% en las elecciones generales del año 2009 también hubo 8 candidaturas en el cual el Movimiento al Socialismo obtuvo el 64.22% Plan Progreso obtuvo el 26.46% Unidad Nacional el 5.65% Consultamos a Samuel Doria Medina que participó en las dos últimas elecciones generales su opinión respecto a la reducción de la participación de los partidos políticos en las elecciones de este año El hecho de que ahora hay solamente cinco candidaturas muestra que la población boliviana está tomando experiencia en la democracia y sabe que la dispersión no es adecuada Elmas obtuvo mayoría absoluta en el año 2005 y 2009 este año tiene como meta llegar al 70% de la votación Vamos a trabajar fuertemente en estos tres meses de campaña que nos toca vivir a nosotros como instrumento político por la soberanía de los pueblos para lograr este 70% que evidentemente no lo veo fácil pero hay que trabajar mucho va a depender de cómo se enfoca el trabajo de la campaña para lograr nuestro objetivo Una de las explicaciones es que los partidos políticos no generan recursos propios y tampoco cuentan con financiamiento económico del Estado para participar por ende corren el riesgo de perder su personería jurídica Dentro del movimiento al socialismo precisamente la participación de movimientos sociales de organizaciones sociales de diferente naturaleza y dentro de la oposición no ha habido ninguna muestra de solidaridad ni de poderse unir porque más han primado los intereses personales intereses de grupo Nuestras vidas por nuestro pueblo Sí Ese fue el juramento de 10 alcaldes del Departamento de la Paz que en las elecciones municipales del 2010 fueron elegidos por otras agrupaciones y partidos políticos y la tarde de este jueves se comprometieron con el proceso de cambio Me siento feliz a la invitación del hermano del instrumento del partido político del MAS porque hermanos yo sinceramente a nombre del gobierno autónomo municipal de Zapaqui les hago llegar mis más sinceras felicitaciones En ese marco los alcaldes harán las campañas en sus municipios para el binomio del movimiento al socialismo Evo Morales y Álvaro García Linera para las próximas elecciones del 12 de octubre De estas alcaldías estos alcaldes que tienen bases hoy en el Departamento de la Paz se suman más de 10 alcaldes se suman a este proceso de cambio y se han comprometido para trabajar para garantizar que el proceso de cambio continúe y van a votar por el hermano Evo Morales Ha transcurrido casi un año de los hechos suscitados en el municipio de Apolo en octubre de 2013 cuando efectivos de la fuerza de tarea conjunta cumplían con la erradicación de cultivos excedentarios de coca hecho que causó la muerte de cuatro personas y dejó decenas de heridos en base a la intervención policial se ha dado con la ubicación el paradero de este ciudadano que en el curso de la fecha de hoy así lo ha aprendido al mediodía de este jueves fue trasladado desde Mapiri a la ciudad de La Paz Juan Vasco P uno de los principales acusados en el caso las entrevistas realizadas en el lugar a las personas que han estado en el hecho cuando los fiscales se constituyen allá conjuntamente con el personal del ICTUF es decir del Instituto Técnico Científico para el registro del lugar del hecho existen declaraciones informativas que también están cursando en el cuaderno y otros aspectos que son la información proporcionada por los investigadores que hacen ver la participación de este ciudadano Juan Vasco P es de nacionalidad boliviana y comunario de Apolo se encuentra detenido en celdas de la FELCC de la ciudad de La Paz una vez cuente con su abogado se procederá a tomarle su declaración la finalidad de la continuidad en relación al presente caso tiene que ser a través de una aceleración que tiene que dar tanto el Ministerio Público como la Administración de Justicia lógicamente depende tanto de la Administración de Justicia como también la coordinación que tiene que existir de las partes y el Ministerio Público estaríamos de acuerdo con todos los instrumentos y mecanismos para poder dar celeridad al presente caso evidentemente se está llevando a cabo diferentes juicios en la ciudad de Santa Cruz pero la distancia es un tanto el obstáculo que se tiene con la finalidad de dar esa continuidad y sería una buena opción seguramente vamos a reunirnos con la Comisión de Fiscales para poder hablar con relación a este aspecto la normativa pretende disminuir el hacinamiento en cárceles de Bolivia y se viene trabajando bajo la tuición de la Dirección General del Régimen Penitenciario buscando la aplicación de medidas sustitutivas para personas de la tercera edad los adultos mayores o personas de la tercera edad que se encuentran privados de libertad en la paz y a nivel nacional se está en el proceso de consolidación de buscar una alternativa de mejores condiciones de ellos mientras siguen sustanciándose sus respectivos procesos si bien no se tiene un plazo para su aprobación se hizo conocer que la socialización y algunas modificaciones están en su etapa final lo que hace suponer su promulgación en los próximos meses tiene que seguirse una formalidad legal un proceso pero es una medida acertada impulsar esta decisión no solamente por las posibilidades de que combatir el hacinamiento sino también un reconocimiento al derecho de la persona de la tercera edad los aspectos de las personas de la tercera edad tienen que estar en el marco del techo que establece la constitución política del estado y ahí está la respuesta para ese caso en específico los hospitales de tercer nivel están saturados de pacientes por falta de una infraestructura adecuada equipamiento y el personal denunciaban los directores del hospital del eje troncal del país a esta denuncia de los galenos el ministro del área respondió ayer que la sobrepoblación de pacientes en estos hospitales se puede resolver con el trabajo consciente de los médicos no existe todos los días estamos refiriendo denuncias de maltrato a los pacientes estamos recibiendo denuncias de que están viendo un partido del mundial en lugar de atender a un paciente y es un tema de cambio de conducta de los trabajadores tanto profesionales como administrativos del sistema de salud que también influye porque si se daría atención inmediata cuando un paciente llega no habría la acumulación de pacientes en respuesta a las declaraciones del ministro el director del hospital de clínicas de la paz arguyó que existen personal inconsciente por otro lado yo creo que evidentemente y en todo nivel y en toda institución hay gente pues que no trabaja adecuadamente hay que nomás pues convocarlas y hacer que trabajen o si no se van de la institución yo creo que es lo más lógico pero que la falta de infraestructura adecuada y la desinformación de la población generó un aumento de los pacientes en un 30-40% con el nuevo sistema integral de salud han incrementado un 30-40% más o menos las filas que anteriormente teníamos se han incrementado en esa proporción entonces falta aplicar dar conocimiento y todos los medios de discusión indicar que la puerta de ingreso al sistema integral de salud es el primer nivel con su nota de referencia y su carnet de identidad estamos presionando la parte ejecutiva para poder que llegue de una vez la EMAPA y ese tratativo justamente esta mañana hemos ido al matadero de Achichcala donde el ambiente suficiente tenemos para poder llegar también tenemos una cámara frigorífica donde se puede conservar la carne hemos ido con los encargados de EMAPA esta mañana vamos a coordinar qué día y qué hora va a llegar la carne de EMAPA la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA comenzará a vender carne de res desde este viernes en Santa Cruz tres días más tarde se iniciará la comercialización en la ciudad de La Paz donde se venderá el kilo gancho a 21 bolivianos y el kilo de pulpa para amas de casa no tendrá que sobrepasar los 42 bolivianos la primera va a llegar más o menos estamos hablando de 100 veces posteriormente vamos a ver si hay comprador más entonces hay que internar más si hay más más mejor es posible más cantidad de 200, 300 cabezas eso es lo que hemos pedido al viceministro para empezar siempre de un poco más bajo después incrementamos no hay problemas lo que estamos optando es lunes y miércoles y viernes a la semana tres veces bueno y por lo que se presume que evidentemente es ilegal porque es un lugar que no está autorizado para el almacenamiento y es un lugar donde no tiene la característica de un depósito para madera esta madera proviene presuntamente del norte de la Paz de los yungas la madera viene de un área que no es autorizada por lo tanto se ha cometido un delito de destrucción y deterioro de bienes del estado no podría calificar en este momento cuantos árboles pero la especie de cedro es lo que aquí tiene preponderancia ingresamos al mismo y verificamos que exactamente era como esta institución lo estaba indicando ustedes pueden verificar hay una cantidad de madera cedro hay vivos hay laurel etc